Estoy con la alcaldesa del Carmen Rivero Torres, Selvia Orellana. ¿Qué nos puede decir de este importante convenio para su municipio firmado en la clínica del Dr. Chigues, la UCEVOL? Muy buenas tardes, un cordial saludo a través de su medio a todo lo que le sigue en la página. Nosotros como municipio pequeño, categoría B, tenemos que hacer gestiones y apoyar. Sabemos que nuestra economía está difícil y que recibir un convenio de salud, por ejemplo, que nuestro municipio va a contar con el 50% de descuento a todo el paciente que se ha ingresado a la clínica. Luego, como municipio de la Chiquitanía, ahorita en mi municipio estamos a 15 kilómetros de llegar el incendio que viene de Corumbá, Brasil. Nuestros recursos son muy escasos y lo poco que tenemos, no sé. Entonces, esto es una ventaja para el gobierno nacional, gobierno departamental, a los tres niveles de gobierno, porque nos abre una puerta más fácil. Y habría que juntarnos todos, ¿no? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Bolivia gana nuestro presidente, porque nosotros estamos buscando desde abajo las gestiones para que más arriba sean beneficio para todos Bolivia. Incluso usted recién ha hablado de los incendios y hay un convenio también con los bomberos voluntarios. Incluso para dar un mejor equipamiento a través de donaciones. Ahora en este convenio también incluye una capacitación a un médico nuestro y a los bomberos nuestros con la Universidad de Ocibol y van a estar certificados para la universidad. Y esto es importante. Así no es solo ir a pagar, también tienen estrategia, tienen cierta planificación que hace el bombero voluntario. La última pregunta. Lamentablemente se está viviendo en Bolivia la falta de combustible, largas filas de vehículos, camiones. ¿Cómo es la situación en el interior de Cruzez y en su municipio? No es ajena a lo que estamos viviendo. También tenemos largas filas, escasez. Nosotros tenemos un bastante comunidades. El municipio tiene 102 comunidades. Consumimos mucho el diésel, la gasolina, por el hecho que es una zona dedicada al maderable, animal, ganado. Entonces se consume. El consumo se está viendo perjudicado. Imagínese tener incendio y no tener combustible para salir con nuestros vehículos. Porque para sacar el agua necesitas el vehículo, necesitas gasolina o diésel para nuestra maquinaria. Entonces esperamos que vengan días mejor y pues ahí estamos como autoridades para ponerle el hombro desde este tercer nivel que nos encontramos como municipio. Gracias.